¿Qué es la Policía de Investigaciones de Chile? ¿Qué es la Policía de Investigaciones de Chile? Se realizaban las coordinaciones y posteriormente era enviada a nuestra región metropolitana a través de diversos vehículos para ser distribuidas en distintas comunas, principalmente de La Floría, Peñaflor y La Granja. Como mencioné se logró desbaratar esta organización criminal, se logró detener a 6 personas, se logró incautar 408 kilos de droga, de las 3 principales drogas hablemos de canalizativa, cocaína base y clorhidrato de cocaína, lo cual está evaluado en el orden de los 3.000 millones de pesos. Esta investigación tiene una data aproximadamente de un año que, como mencioné, se está trabajando con la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado Oriente. Se utilizaron técnicas investigativas otorgadas por la Ley 20.000 para lograr individualizar a todos los integrantes de esta organización criminal. Una vez que se produce la junta entre los narcotraficantes en la ciudad de La Serena, específicamente en el sector del Faro de esa ciudad, posteriormente se hace un seguimiento a distancia y se logran detener a la altura de la comuna de Nogales, donde se produce esta incautación. Había un cierto cuidado de la organización criminal, específicamente de los proveedores bolivianos, respecto de no conocerse la identidad y para eso a los transportistas nacionales los hacían vendarse efectivamente para no tener contacto visual entre estas personas. La organización estaba liderada por un sujeto de nacionalidad chilena, quien previamente, en el año 2015, también había sido detenido con una importante cantidad de droga. Él era el líder y tenía asiento en la comuna de La Granja. También tenía su brazo operativo de nacionalidad chilena y los proveedores de esta droga eran de origen boliviano, quienes además, una vez que llegaban a nuestra región metropolitana, se encargaban de abultar la droga a través de procesos artesanales conocidos coloquialmente como cocinas. Este es uno más de los procedimientos exitosos que lo que va de este año hemos obtenido conjuntamente con la Brigada Antinarcótico Metropolitana. En este caso se trata de desbaratar una organización criminal liderada por un sujeto de nacionalidad chilena, conjuntamente con sujetos bolivianos y también un argentino. A raíz de una investigación previa, logramos ver el módulo operandi de esta banda, donde hacían diversas postas desde Bolivia hasta la ciudad de La Serena y posteriormente llegar con la droga acá a la región metropolitana para ser distribuida en las comunas de la zona oriente, poniente de Santiago. Es así como logramos, por vigilancia que realizan los funcionarios de la Policía de Investigaciones, dar con el camión y la punta de lanza donde venían los sujetos guardando cobertura, en la comuna de Nogales, donde pudo ser realizada la detención de estos sujetos, y encontramos una cantidad importante de droga, 408 kilos, entre cocaína de alta pureza, cannabis sativa y cocaína base. Estos seis sujetos se encuentran detenidos, van a pasar a control de detención el día de la tarde, se les va a formalizar por el delito de tráfico y también por asociación ilícita.